Soy Guillermo Ramírez González, bueno yo soy nacido aquí en San Vicente de Aguatagua, en el sector llamado La Puntilla. Soy maratonista fácilmente del año 72. Desde ese año empecé a correr los primeros maratones, a lo menos aquí en San Vicente, que fue cuando una vez salí cuarto. Y soy suficial de ejército, ya en retiro ya, así que sigo manteniendo la mística de correr y para mí correr es una pasión. No es un sacrificio, es una pasión. Y cuando no corro, como que algo me falta. Actualmente yo tengo 66 años de edad. Le puedo decir que yo corro todos los días 8 kilómetros, incluso a esos 16 kilómetros, porque corro en la mañana y también corro en la tarde. Me siento muy bien corriendo, me encanta correr. Esto es quizá un ejemplo de las nuevas generaciones, que la actividad física hace muy bien para la persona. Lo pudimos ver aquí los jóvenes que se destacaron en los Panamericanos, como se sentían tan contentos, alegres y orgullosos de conseguir una medalla. Porque es una pasión correr. Soy de salud en la Escuela de Músicos. Estuve del año 68 hasta el 75. Aquí en esta fotografía se pueden ver que los alumnos que algunos son conocidos aquí en el pueblo. Aquí está el profesor Óscar Cueva, que es Lisano de Garrincha. Acá está el Chive, que fue el oficial de la Fuerza Aérea. Acá está el Vázquez. Acá está el González. Acá está el Vázquez, hermano. El Félix Rey, de la Fuerza Aérea. El Hugo Rú. El Cubillo, Fuerza Aérea. El Navarro, Carabinero. El Domingo Lobo, que trabajó en la Municipalidad. El Pelloto, que es Civil. El Fernando. El Ramírez. Suizar de Ejército también. El Pelé, más conocido como el Pelé. El Navarro. El Roberto. El Pepe Olea. El Vardavendito, de Calle del Medio. El Agustín Zamorano. El Carlos González, de Calle de Puntilla. El Carlos Ramírez. Y aquí estoy yo. Y el José Galás. El Leopoldo, de la población Los Naranjos. El Cubillo, de Pueblo de Indio. El, digamos, el Caluga. Luis Ramírez Vélez. El Pepe Olea, que era muy bueno para el fútbol. Entonces, todos estos, fuimos todos compañeros, todos conocidos. Y después, todos fueron tomando diferentes caminos en la vida. Hice mi enseñanza básica, de primero básico a sexto básico, en la escuela número 2, en La Puntilla. Seguí estudiando. Hice el séptimo octavo, en Requegua. En la escuela número 28, en Requegua. Y de ahí, pasé al primero medio. Y me matriculé en la Escuela Consolidada de Experimentación, en ese tiempo. Y de ahí, emigré al ejército. Estuve en la institución durante 36, casi 36 años. Obtuvé especialidades, paracaidistas. Estudié en el conservatorio. Me titulé como técnico en nivel superior, en educación musical. Y, por supuesto, mezclé la música con la actividad física. Me gustaba correr. Sentía aquí corriendo. No me cansaba. Y corrí a grandes distancias. Participé en muchos maratones en Santiago. Mala, en el año 18, también participé en el Maratón de San Silvestre en Brasil. Ahora, nuevamente estoy inscrito. Es un orgullo muy grande correr en Brasil y que en mi camiseta diga Chile y San Vicente de Tahuataua. Bueno, yo me motivé para ir a San Silvestre porque siempre tuve la memoria que en el año 76 ganó el Mundo Valker, un corredor chileno. Me sentí muy contento estar corriendo en Brasil con la camiseta que decía San Vicente de Tahuataua. Y estar en tierra lejana, llegando a mi querido país, Chile, aquí en el corazón. Y, por supuesto, el lugar donde yo nací, donde crecí. Aquí, mi pueblo, San Vicente de Tahuataua, sector La Puntilla. Entonces, aquí está la medalla. Yo fui a la corrida 94. Actualmente, yo estoy inscrito para ir a la corrida 98. Ahora, nuevamente, iría yo con 66 años de edad a correr a Brasil nuevamente. Quiero también dar las gracias al señor alcalde, don Jaime González, por llevar a cabo este parque tan maravilloso, tan natural, lleno de árboles. No se cortó ningún árbol, todos los árboles se mantuvieron. En especial, un parque para nuestra comuna. Para nuestra comuna, que ahora invito yo a la gente, a todos los sanbicentanos, que hagan uso del parque. Porque el parque es para eso, para la comuna. No cualquier comuna tiene un parque tan lindo como este, tan libre. Con, al frente mío, unos cerros bonitos. Y a mi espalda estaría el cer río. ¡Qué bonito! Y también, hinto a la gente que lo use y que haga actividad física. Que el parque hay que usarlo, hay que tomarse los pasos públicos. Muchas gracias, don Jaime, por lograr este parque. Ojalá que más adelante quede eterno el parque para la comuna. Para nuestra comuna, San Vicente de Taguatagua. ¡Qué orgullo de ser sanbicentano! No cualquier comuna tiene un parque como este. Entonces hay que tratar de cuidarlo y lograrlo y que quede eterno para las nuevas generaciones.